Horóscopo de Capricornio para hoy, jueves, 1 de junio de 2023. No dejes todo el trabajo para después, Capricornio, porque entonces te costará mucho más. Cuanto más grandes sean tus retos, más oportunidades tendrás de triunfar. Aprende a decir que no a los abusos, no tienes por qué permitirlos. Una persona querida te puede herir con sus comentarios, pero no es su intención. En el amor, ten cuidado con lo que dices, porque en este día te pueden malinterpretar. Si tienes positividad con los demás, ellos te responderán de la misma manera. Conseguirás sobreponerte a los problemas que te habían surgido recientemente. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, siempre funciona, pero hoy más. En la salud, tendrás un día muy activo, dosifica bien tus energías y todo irá bien. Antepon el cuidado de tu cuerpo a otras ocupaciones, saldrás muy recuperado. Te sientes bastante bien, recibirás toda la energía positiva de los astros. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.